¡Suscríbete! ¿Cómo ingresé? ¿Y qué aventuras tuve el primer día? Pero ahora vamos a tratar de englobar básicamente todo lo que viví en ese lapso. Que recordemos, fue un año y medio de academia. No fue seis meses como la mayoría suele suceder. Así que también hace seis, ya me ocupé seis años como elemento. Entonces, eso ocurrió hace casi seis años. Espero que no se me pierda ningún detalle y que esto no sea demasiado largo, sino pues a lo mejor lo dividiré en dos partes. Pero bueno, retomando desde el primer día que pasé ahí. Luego de ese primer día, bastantes más personas se fueron. Igualmente, como les mencionaba, se iba gente y llegaba gente nueva por la gente que estaba en la lista de espera, como yo lo estuve. Yo ingresé al onceavo día, después de que ya había empezado la academia. Y pues era completamente un mundo nuevo. Era estar internado desde el lunes a las cinco de la mañana y salíamos los sábados al mediodía, más o menos entre las once y las dos de la tarde, dependiendo pues las actividades que nos quedaron por hacer. Todo esto fue un cambio demasiado grande para cualquier persona, supongo yo. Porque a pesar de que yo siempre me considero una persona tranquila, que no le gusta, no sé, armar discusiones o que siempre trata de acatar las reglas, es complicado. Era complicado porque ahora tenías una consecuencia en caso de no seguir las reglas. Tenías ciertos lineamientos muy estrictos que tenías que seguir y era completamente pues cambiar tu estilo de vida. Básicamente porque era literalmente vivir en la academia. A partir de aquí todo se volvió una rutina de levantarnos a las cinco de la mañana para irnos a correr. Usualmente las primeras corridas no eran más de uno, a lo mejor tres kilómetros, que suena a mucho, pero ya visto en una calle en realidad no es tanto. Y hasta da vergüenza decir que no podías correr ni un kilómetro ni dos kilómetros al principio porque pues veías que van a correr, nos decían van a correr de aquí hasta aquí y ya. Y preguntamos ¿y eso qué distancia es? Ah, son dos kilómetros. Y ya visto con los ojos es como que, oye, esto es realmente poca distancia. Pensé que sería mucho más pesado, pero a la hora de que ya estás corriendo ahí dices ¡Oh, por Dios, quiero que esto termine ya! Posteriormente de que ya terminábamos de hacer las actividades físicas de la mañana, de la mañana, nos dirigíamos a desayunar. Los desayunos no eran malos y usualmente siempre englobaban lo que viene siendo avena. Había, eran como que un combo, un combo que más o menos variaba, pero por lo general nos servían avena con fruta, un café, pan tostado y quizá... ¿Qué era? Y una pequeña porción de huevo revuelto. El segundo era más bien puro huevo revuelto, con salchicha o algo parecido, frijoles, un café y pan tostado. Y el tercer combo eran frijoles, frijoles, tortillas, unas quesadillas muy ricas, por cierto, y... ¡Ay, válgame! Creo que solo era eso. Todo esto eran porciones más o menos, pues, adecuadas, de hecho, es más o menos, pues, lo que un nutriólogo te diría que consumas era nomás tu porción de huevo, de frijoles, de avena, de pan, para que tuvieras energía durante el día y para que después de llevar esta dieta, pues, tu cuerpo se acostumbrara a quemar las calorías que tienes en tu cuerpo, las reservas de grasa que las oxides y que así, pues, tengas una mejor condición física, bajas de peso, marques tus músculos, los músculos crezcan y demás. Luego de que ya desayunamos, era dirigirnos hacia las aulas donde nos daban clases, pues, depende del día. Teníamos clases, voy a ser un poco general con esto porque no quiero dar muchas especificaciones de lo que llevamos en la escuela en sí, pero, así a grosso modo, era clase de radiocomunicación para enseñarnos a manejar el radio y, pues, a ver las diferentes partes, cómo funciona, emisores, transmitores, transmisiones, emisores, transmit... Estúpida dislexia. Sí, emisores, transmisores, frecuencias y esa clase de cosas. Nos enseñaron también con eso las diferentes claves que manejamos. Este, también que, pues, las claves se renuevan cada tanto tiempo para evitar que ciertas personas no deseadas, pues, tengan acceso a ellas o que las consigan por una u otra manera y, pues, tratar de parafrasear eso, ¿no? También las letras clave, que viene siendo... Bueno, no las letras clave, sino el alfabeto militar. Este, pues, se los puedo decir. Igual viene en internet. Hay varios, hay varios estilos, pero el que casi todos conocemos involucra que la A es alfa, B es beta, C es coca, D es delta, E es eco, F es fox o foxtrot, G es golfo, H es hotel, I es indio total, así todas las letras, incluida, pues, la S, que es sierra, y, pues, de ahí viene, pues, mi apodo, ¿no? Mi apodo llegó mucho después de la academia. De hecho, hace como un año que me lo colocaron, pero eso será punto y aparte porque, en realidad, el apodo que me dieron en la academia era Goku. Después de eso, también teníamos clase, pues, de armamento, obviamente. Al principio, y esto al principio me refiero a los dos o tres primeros meses, era pura teoría, funcionamiento de las armas, tipos de armas, personales que se usan en conjunto, armas no químicas, pero sí de área masiva, las piezas del arma, cómo funciona, cómo darle mantenimiento. Era básicamente pura teoría, también partes de balística. Y, pues, ahí salieron muchas personas que realmente sí jugaban demasiado Call of Duty. No es por hacerme el erudito, yo tampoco sabía muchas cosas, pero sí había gente que tenía pensamientos muy extraños sobre las armas y, de hecho, y de manera completamente segura, porque estoy calificado para esto, antes de que alguna persona diga es que estás manipulando tu arma en horario de trabajo y es algo poco ético, soy una persona que llevo una academia de un año y medio y está calificado para el uso de armamento, así como saben cómo funciona su propia arma y las medidas de seguridad que debe tener en la misma. Así que, bueno, voy a explicarles algo muy rápido y muy curioso que ocurrió ahí, ¿no? Voy a sacar mi arma, voy a sacar el cargador, voy a sacar la bala de la recámara y el arma en este momento, pues, está vacía. O sea, cerramos que está vacía con los ojos, cerramos, el seguro está puesto. Ustedes pueden observar, el dedo nunca tiene que ir aquí adentro a menos de que vayas a disparar, ustedes pueden observar en este momento, pues, que el cañón del arma va en una dirección, por ende, la bala va a salir, pues, hacia allá, ¿no? Bueno, había personas que pensaban que, bueno, no se alcanzará a apreciar demasiado bien, pero el cañón tiene como que una pequeña inclinación hacia arriba. En sí el arma, si pongo el arma completamente derecha, quedaría así. Entonces, ya, pero ya al apuntar, o sea, esto es completamente derecho en base a la caja de mecanismos y en base a, pues, la base del cargador. Cuando el arma ya está completamente derecha, queda así. ¿Ven que queda poquito inclinada hacia abajo? Bueno, en realidad, pues, ya a la hora de apuntar, queda así. No es nada incómodo ni nada. Es simplemente la forma que tienen la mayoría de las armas de fuego. Entonces, al existir esta pequeña, como que, desviación hacia arriba, había gente que pensaba que para dar a tu objetivo más, digamos, que si tu objetivo estaba arriba, tendrías que apuntar hacia abajo, porque así la bala haría, de alguna forma, esto. No sé, no sé, no, no, no sé. Pero, pues, era un dato bastante curioso. Voy a volver a colocar todo lo en... las balas en su lugar. Bien. Pongo seguro y la coloco en su función. Recalco, soy una persona calificada para hacer esa clase de movimientos con un arma de fuego, porque, y esto lo voy a decir aquí, en video, y no importa que alguien le moleste, pero porque ha habido compañeros, compañeros míos, que me han dicho, oye, es que no deberías hacer eso, porque es peligroso. Güey, soy policía, estoy calificado para esto, igual que tú, la persona que me criticas, este, porque ha llegado varias críticas de compañeros que también son policías y me dicen, oye, es que eso no lo deberías hacer. Somos personas calificadas para esto. ¿A quién quieres que le hable para enseñarle algo sobre armas a un bombero? Que no, no le expreso el trabajo de los bomberos, pero son trabajos diferentes. ¿O a quién le hablo a un médico? Bueno, prosigamos. Después de esos datos curiosos que pasaron en las clases de armamento, también nos enseñaron el llenado de papelería, el cual es un chingo, pero un chingo. Hagan de cuenta que hay dos cosas que nosotros hacemos como policías, que viene siendo pues nuestro deber la prevención de delitos y faltas administrativas. Y en caso de que arrestemos a una persona por lo mismo, pues tenemos que poner la disposición de la autoridad correspondiente. En este caso, pues vendría a ser un juez, ya sea calificador para faltas administrativas o un juez ya de categoría penal. ¿Qué son las faltas administrativas y los delitos? Las faltas administrativas son cosas sencillas que no tienen una repercusión, que no afectan a algo o a alguien. Vendría siendo, o sea, que no lo afectan de manera fea. Déjenme, mejor les digo ejemplos, porque trato de explicarlo lo más burdo posible para que sea fácil de entender. Una falta administrativa podría ser ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, consumir narcóticos en la vía pública, orinar en la vía pública, tener relaciones sexuales en la vía pública, el vehículo también está dentro de eso, siempre y cuando esté en la vía pública, claro, causar escándalos, una riña, una pelea donde las personas no salieran lesionadas únicamente con algunos golpes, porque una lesión tarda más de 15 días en sanar, a eso me refiero con lesiones. Y los delitos pues ya vendría siendo asesinato, narcomenudeo, narcotráfico, posesión de armas de fuego, violencia familiar, lesionar a alguien, dañar algo, una propiedad, me explico, ¿no? Entonces, el llenado de esa papelería con las cosas simples, las patas administrativas, realmente no es mucho. Cada vez que arrestamos a una persona, voy a hacerlo más o menos general, digamos, arresto a dos personas por consumir alguna clase de sustancia ilegal, no voy a especificar alguna en específico, en la vía pública estaban en un parque inhalando, fumando algo, ¿ok? En ese caso, pues tomo a las personas, las llevo a la comandancia, y nos enseñaron, pues que la papelería para llenar vendría siendo una, una para el reporte general, una para cada uno de los detenidos, si traen pertenencias hay que llenar otra, cada uno, si necesitas más papelería para seguir ampliando tu reporte vendrían siendo las hojas que necesitas, voy a agregar otra por si acaso, también necesitarías certificarlos médicamente, 5, 6, 7, 8, 9, y algo me viene faltando, algo me viene faltando, no, creo que sería, ah, y si traen un vehículo, pues sería otra hoja más, entonces tendrías que llenar 9 hojas en caso de tener dos personas, y eso pues, pónganle que no traen pertenencias, porque hay gente que pues agarramos literalmente haciendo algo, pero esto es gente que vive en la calle o cosas así, entonces no tienen pertenencias que registrar, en ese caso, pues esas dos hojas se pueden eliminar, o que no traen un vehículo, pues la puede eliminar, ella elimine dos, tres, no, el trae a nueve, elimine esas dos, elimine la del vehículo, y que digamos que no necesito ampliar mi reporte porque realmente la narrativa no tiene que ser tan larga, pues pueden ser cinco, entonces más o menos cinco hojas entre cinco y nueve son las que utilizarías con una detención normal y muy tranquila de dos personas, ok, cuando tienes que detener a alguien por delito, nos enseñaron que tenemos que llenar un chingo de papelería, prendí otra luz porque se veía muy oscuro, pero yo creo que me vio igual, en este caso tenemos que llenar y eso sí me lo grabé a pulso, en caso de que sea algo muy sencillo, digamos, y esto va a sonar muy raro, pero en caso de que sea algo muy sencillo como un asesinato, sé que no suena algo sencillo, pero es básicamente algo más o menos sencillo, se llenarían aproximadamente 15 páginas, y en caso de que sea algo un poquito más complicado como portación ilegal de armas de fuego o narcomenudeo, o narcomenudistas, o narcotraficantes que traigan armas y aparte droga, podrías llenar aproximadamente, hay vehículos, podrías llenar aproximadamente hasta 40 páginas, ¿saben lo que es eso? ¿saben lo que es escribir casi un libro? todos los turnos, admito que eso realmente me enseñó a escribir bien, a tener una buena, válgame, ¿cómo? ¿qué palabra? iba sobre eso, ¿no? a utilizar las palabras correctas en los momentos adecuados y a expresarme de una manera muy propia, yo olvido la palabra, con la cual me quiero expresar sí, pero bueno, ya cubrimos el radio, las armas, la papelería, también nos daban clases más prácticas como viene siendo la detención como debe de ser, de que tienes que identificarte como policía, hacerle saber que está cometiendo una falta, un delito, decirle que está bajo arresto, tratar de que la persona te obedezca, pues únicamente, pues hablando, digo la palabra, pues muchas veces, esto por ahora sigue siendo pura teoría, hasta ahorita no nos han llevado a prácticas, ¿ok? sigo refiriéndome al lapso entre los primeros, entre el primer día y los primeros tres meses, vamos a ir por etapas, también nos daban clases sobre el blindaje y sobre todo lo que tenemos que traer en nuestro equipo, los candados de mano, el arma de fuego, no pueden verlo desde aquí, ¿verdad? los candados de mano, el arma de fuego, otros candados de mano, yo traigo unos extra por si acaso, un pequeño botiquín por si se ofrece, una linterna, un bastón policial, en este caso, pues no lo traigo puesto, el cinturón, esto pues también es un cinturón especial que llevamos aquí, aunque yo prefiero ponerme las cosas en el chaleco, entonces, también nos dan clases de todo lo que tenemos que traer, un gastrimiento en caso de que lo necesitemos, una linterna de repuesto en caso de que la necesitemos, la siempre útil libreta, un pequeño, a ver, por aquí lo traigo, sí, una pequeña lavaja multiusos en caso de emergencia, yo personalmente me gusta cargar un cuchillo de combate, pero lo traigo en la mochila por si acaso. Otra clase muy interesante era sobre la conducción de vehículos de emergencia, las luces, qué significan, los sonidos, qué significan, ya saben, los sonidos de las torretas, cómo manejar con precaución las partes del vehículo que no viene siendo como pues en cualquier vehículo que te enseñan, estas son las llantas, ese es el radiador, acá era más bien las partes del vehículo y qué cosas tienen que ir asignadas a cada parte y en qué parte tienen que ir los detenidos, dependiendo de que la cantidad de elementos que sean abordando dicho vehículo, si es un vehículo sedán, si es una pick-up, si es una camioneta y pues esa clase de cosas. Después de eso llegamos a mis dos clases favoritas, van a decir que soy un nerdo, pero la primera era sobre derecho penal, esto no nos volvía obviamente abogados, era un curso, era una clase y pues no es completa como se lo vendría haciendo un abogado, los policías no somos abogados, pero si te explicaban el código penal, los reglamentos jurídicos que tienen que seguir para las faltas administrativas, los cuales en realidad pues si tenías que memorizarte y pues saber que cada tanto tiempo se van renovando para que los vuelvas a memorizar o si no los puedes memorizar, mínimo las fracciones o los artículos para después, ya que esté la persona detenida, en tu librito lo verifiques y pues lo puedas desglosar, digamos, y esto es un ejemplo inventándome números e inventándome artículos, arresto a una persona por exhibicionismo, estaba corriendo desnuda por la calle, ok, usted está detenido por el artículo 38, fracción 2 del reglamento de justicia cívica, o si no te acuerdas bien, usted está detenido por exhibicionismo estipulado en el artículo 38, te lo arrestas y ya después en tu reporte buscas a ver el artículo 38, no me equivoco, ah, si era el 38 pero era la fracción 2, el párrafo tal y ahí ya puedes más o menos especificar un poquito mejor. Y mi siguiente clase favorita era defensa personal, en serio, yo amé esta clase, yo la amé y fue un poquito parte por lo que me empezaron a llamar Goku, en sí para esto no nos enseñaban un arte marcial en específico, sino que era un conjunto de artes marciales modificadas para lograr el arresto de una persona sin dañar su integridad física o tratar de evitarlo lo más posible. Quien nos daba esta clase era un maestro de cinta negra de Muay Thai y otro que era cinta negra en karate, muy buenos instructores. Al principio sí fue más que nada teoría y esto pues fue más adelantado porque nomás tuvimos como un mes de teoría de saber cuáles son los puntos más frágiles del cuerpo, dónde podemos golpear, dónde no, porque sí, un policía puede golpear si la persona se resiste hay partes blandas en el cuerpo, por ejemplo, podríamos golpear los bíceps, podríamos golpear cierta parte de los hombros, las partes blandas a los costados del estómago, partes en los cuadríceps, parte de las piernas, la parte de atrás de las rodillas para tratar de doblegar a la persona porque sí, a veces te va a tocar arrestar a alguien mucho más grande y mucho más fuerte que tú. Por ejemplo, una vez tuve que arrestar a un físico culturista y me la peló y no porque yo sea más grande sino más bien porque tenía conocimiento de qué podía hacer, aunque claro, todo este conocimiento y todas tus técnicas no son una llave de oro y pueden fallar en cualquier momento, en cualquier momento me pueden devolver un golpe, puede que las cosas se compliquen, puede que en realidad no pueda ser la técnica porque la persona tenga un umbral de dolor más grande o porque esté intoxicada. Total que el primer día de prácticas con esto, con el instructor de Muay Thai dijo, levante la mano quién sabe un arte marcial, yo estuve en artes marciales mixtas durante cinco años, cinco años y medio, entonces pues yo levanté la mano ¿no? y me dijo, ok, pásale tú que te crees Goku y yo como que, ok, entonces, este instructor me dice, hazme una llave la que mejor te sepas o la que creas que no puedo escapar, yo dije, ok, entonces pues lo tomé del cuello con la clásica llave que conocemos como mataleón o bien como también podría ser un candado al cuello donde la cabeza de la persona quede en esta zona y tú la aprietas haciéndolo también para enfrente para que pues pueda inmovilizarla y esto corta el flujo sanguíneo el flujo sanguíneo hacia el cerebro haciendo que la persona se pueda desmayar pero no corre riesgo a la vida porque al estar tu brazo de esta manera aquí entra, se queda la tráquea desbloqueada lo que permite el flujo de la respiración hasta cierto punto. Total que yo tenía al instructor agarrado de esa manera y el tipo se retorcilla y se retorcilla y se retorcilla y no podía salir de la llave hasta que en un movimiento logró salir lo que yo reaccioné tomando una de sus piernas haciendo una llave de empeine rayos, olvide el nombre pero en serio sería imaginen que este es el pie imaginen que este es un pie consta en agarrar su pie de esta manera y hacerlo así en frente lo cual pues causa dolor y entonces empiezo a sentir un dolor muy extraño en una de mis piernas básicamente en esta zona básicamente en esta parte entonces yo volteé pues preocupado y resulta que el instructor me estaba mordiendo y yo pues lo solté y pegué un grito y dije ¡ah! y me dice ya que él se suelta dice en esta clase de situaciones todo se vale y yo ¡wey! no mames en cierto modo tiene razón si tu vida está en riesgo pues claro puedes morder a la persona que está a punto de matarte pero dije o sea usted se sienta negra en Muay Thai y recalco lo que dije que sepas un arte marcial no es una llave de oro para que logres zafarte de todas las situaciones peligrosas en las que te encuentres en este caso las circunstancias se dieron de que el instructor la persona no podía escapar de mi llave ya sea porque a lo mejor está cansado porque lo agarré bien o porque me agarró mal y pues al final tuvo que recurrir a una técnica desesperada pero que salvaría su vida ¡ah! casi lo olvido este estas clases se dividían en dos periodos nos daban clase después de hacer ejercicio este obviamente también nos bañábamos a las 9 más o menos y empezaban las clases como a las 9 con 10 así que teníamos clase desde ese horario hasta la 1 1.15 de la tarde aproximadamente donde nos dirigíamos al comedor ahora sí a comer la comida siempre era muy variada no era como en la mañana que usualmente siempre era el mismo combo sino que nos servían los frijoles y el arroz eran sí el pan de cada día pero muchas veces nos dieron no sé croquetas de pollo pollo a la plancha fajitas de res sincronizadas quesadillas tacos discada algún quisado con carne de res carne de puerco carne de pollo mole ensaladas pescado el pescado también empapelado a la plancha había una realmente era una gran variedad de comidas sí obviamente hubo comidas repetidas en un año y medio pero la comida se sentía como la parte de la dieta más variada del día hasta este punto seguían existiendo compañeros y compañeras que decían no es que yo no como tortillas no es que yo no como frijoles y tú así por debajo de la mesa y si nadie se diera cuenta porque si no te iban a poner a hacer flexiones durante media hora órale preste para acá porque pues la energía es porque la energía porque la comida es energía la energía es movimiento y el movimiento es sobrevivir claro que a estas personas que realmente no comían las cosas que estaban en el plato y que no se la daban a otra persona para que se la comiera pues al final terminaban haciendo flexiones y pues no era muy agradable cabe mencionar también que los castigos con flexiones fueron aumentando con el tiempo los primeros días eran 5 10 20 a lo mejor y era pues pesado porque había mucha gente que no tenía la mejor condición física yo incluido yo pensé que tendría una buena condición física por las artes marciales mixtas o porque me gustaba salir a correr y resulta pues que no además de que pues con todo el estrés que tienes con todo el la presión de hacer las cosas bien y hacerlas rápido y hacerlas lo más eficiente que puedas también pues tu cuerpo falla un poco entonces había más de una ocasión en la que de hecho al principio casi todos los días en casi todas las comidas había cierto grupito de personas como 4 chicos y 9 chicas no 2 chicos y unas 5 chicas que siempre dejaban comida y siempre los castigaban con flexiones siempre pasaban oiga su plato no está limpio vayas a hacer flexiones afuera hasta que los compañeros terminen de comer y se aventaron no sé unas 10 unas 30 y pues era algo pesado después de esto seguía de nuevo tener clases en este caso terminamos de comer aproximadamente a las 2 y volvíamos a la a la academia a las aulas hasta aproximadamente las 5 o 7 de la tarde dependiendo si teníamos actividad física de la tarde o no la cual variaba por lo general un día así un día no un día así un día no esta actividad física de la tarde era diferente a veces a veces de nuevo era correr lo cual si has salido a correr alguna vez en tu vida sabrás que si no sé corres en la mañana por lo general la gente corre en la mañana sabrás que si lo hiciste vas a estar adolorido o cansado el resto del día ahora imagínate que sales a correr en la mañana más a fuerza que con ganas rompiendo tus límites ya no puedes más y de nuevo volves a correr en la tarde con la misma intensidad obviamente eso desgasta tu cuerpo y te deja molido para el final del día pero para el otro lado también nos daban la oportunidad de ir al gimnasio donde podíamos entrenar ya sea con una rutina que nos pusieran ahí me gustan mucho más las pesas que correr o bien hacer gimnasio libre siempre y cuando pues estuviéramos haciendo algo así que eso me parecía mucho más entretenido que salir a correr y ya les recuerdo que yo no tenía la mejor condición física estaba mucho más gordito y pues no era especialmente agradable para mí la actividad física porque siempre a pesar de que estuve en artes marciales mixtas y estaba antes de entrar a la academia fui alguien que tuvo una vida muy sedentaria yo salía de esas actividades me ponía a jugar videojuegos todo el día entonces pues igualmente mi cuerpo no mejoraba muy rápido ¿verdad? luego de esta actividad física de la tarde nos disponíamos ya a cenar que eso la cena también era por lo general un combo donde nos daban frijoles o arroz con algún tipo de guiso incluso el guiso de la tarde si es que quedó bastante nos daban sopa nos daban ensaladas nos daban pollo o nos daban quesadillas sintronizadas tacos también flautas muy ricas por cierto y siempre era la cena era la comida favorita porque siempre nos daban postre en si el postre no era nada del otro mundo eran unos dulces de coco no sé si los han probado o si los conozcan son muy populares aquí en México son unos dulces de coco color blanco los cuales es simplemente coco rallado súper comprimido con azúcar y ya eso es todo el dulce pero híjole es que estaba buenísimo en esas alturas cualquier cosa que suelte dopamina que en este caso lo hacía el azúcar era bienvenido y pues algo dulce algo con carbohidratos que te hacen daño era algo que te daba felicidad luego de eso volvíamos a los dormitorios donde podíamos limpiar nuestros zapatos alistar nuestra ropa para el día siguiente y pues charlar más o menos una hora que es lo que teníamos disponible antes de dormir para luego posteriormente como mencioné en el video pasado empezar las guardias las guardias eran para acostumbrarte a turno nocturno en el cual tienes que estar despierto toda la noche y era básicamente que una persona en una lista todos tenían que pasar por ella hagan de cuenta que la lista está organizada de manera alfabética por los apellidos se va rotando la primera persona que le toca la lista digamos no sé alguien que piense con la letra A él no se va a dormir no es cierto no era por alfabeto era según las camas era según las camas según como estuviéramos acostados pues así vamos en hilera pasando la primera persona nos dormíamos a las 9 la primera persona no se dormía él se mantenía despierto de 9 a 10 y él despertaba a la siguiente persona que se mantendría despierto de 10 a 11 esa persona despertaría a la persona que se mantendría despierta de 11 a 12 y pues esto era estar de pie afuera de los dormitorios no estar parado como estatuas sino simplemente estar despierto y estar ahí con esto te ibas acostumbrando un poquito más a los turnos nocturnos a que el día siguiente podías estar más cansado de lo normal dependiendo qué guardia te haya tocado porque no es lo mismo que bueno no te dormiste a las 9 nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana no te dormiste a las 9 te dormiste a las 10 pero dormiste de 10 a 5 o sea hay personas ahorita que trabajan o estudian y duermen mucho menos pero también no era lo mismo dormirte a las 9 levantarte a las 3 volverte a acostar a las 4 y tener que levantarte a las 5 siento que en esa hora a lo mejor no te alcanzaste a dormir haciendo que hubieras dormido básicamente de 9 a 3 de la mañana suponiendo que te hayas quedado dormido exactamente a las 9 lo cual pues no creo que sea muy posible ya en los dormitorios todos iban haciendo de sus amistades de sus conocidos siempre hubo mucha unidad siempre hubo que no que yo vengo de aquí no que yo vengo de acá todos platicando sus historias todos platicando de donde eran que hacían aquí contando un poco de sus vidas y yo siempre he sido una persona muy introvertida mucho y me costó muchísimo hacer amistades ahí lo que pasa es que realmente llegó uno de ellos recuerdo Hernández Méndez hola como estas estas viendo este video que chingón que estas aquí el fue la primera persona que se me acercó ya cuando no eran cosas de clase o que me daban la bienvenida al salón cuando fue el primer día sino que el fue el primero que se acercó y me dijo estaba boleando mis botas y me dijo estas boleando mal yo hola verga porque ya me dice no es que no es nomás juntar este tinte negro tienes que lustrarlo con grasa tienes que usar un cepillo y demás ya me enseñó más o menos como se hace para que las botas quedaran brillantes y fue como que ya de ahí me pude liberar un poquito unirme más a las bolitas de las personas y a pesar de que cada quien tenía como que su grupo de mejores amigos o grupo de personas con las que se llevara mejor tú podías perfectamente hablarle a quien quieras y te iba a responder pues bien una vez que ya nos despertábamos a las 5 de la mañana con el glorioso sonido de despierten jóvenes que ya amaneció pues nos disponíamos a repetir la misma rutina del día anterior solo que pues con algunos cambios en las actividades esta rutina se mantuvo más o menos igual en el transcurso del primer al tercer mes donde mucha gente entró mucha gente salió nos quedamos al final muy poquitos si éramos 100 y se iban 10 y regresaban 10 y se iban 20 y regresaban 20 al final fue de que éramos 90 se iban 2 regresaban y metían uno nuevo éramos 80 se iban 10 y metían 5 nuevos éramos 50 y se iban 5 y regresaba uno bueno uno volvía bueno ingresaban perdón uno nuevo hasta que al final quedamos durante un muy buen tiempo aproximadamente 40 de nosotros ya éramos más o menos una comunidad más unida siempre nos apoyamos siempre decíamos que todo todos seamos hacer todo o nadie lo iba a hacer en caso de que alguien no pudiera hacer un ejercicio nos quedábamos en el suelo haciendo el ejercicio hasta que él acabara todos siempre estuvimos unidos y aunque sí hubo varios roces varios roces muy culeros porque yo casi me peleé con alguien que ahorita es uno de mis mejores amigos pasaron varias cosas es una o sea cada pues que podía hacer muchos videos de esto con todo lo que pasó denle like al video si quieren más historias más concretas de todo lo que ha pasado porque vamos vamos a adelantar un poquito más esto ya después pasando el tercer mes siendo este grupo como de personas más comprimidas empezaron ahora sí más que a tratar de dar un castigo físico más que subir la intensidad de los ejercicios empezaron ahora sí las clases de verdad con esto me refiero a que ya no era teoría sino que era práctica nos prestaban los radios para comunicarnos entre nosotros tratando de manifestar que estaba ocurriendo algo de memoria con las claves que teníamos y obviamente sabiendo qué botones presionar para no terminar haciendo un despapalle con los radiooperadores que igualmente pues los radios están conectados a los radiooperadores no eran radios de juguete eran radios oficiales y si nos equivocábamos íbamos a transmitir en una frecuencia donde las demás unidades estaban trabajando o bien íbamos a presionar un botón de emergencia lo cual cancelaría todas las emisiones del radio haciendo que nuestra bocina se quedara abierta durante tantos segundos y enviando todas las unidades a nuestra posición ¿saben lo horrible que es esa presión? no te equivoques porque va a venir el SWAT por ti y tú así con el radio ¡ay! empezaron las clases de defensa personal mucho, mucho mejor implementadas ya sabíamos bien dónde golpear cómo hacer ciertas llaves cómo hacer ciertos derribes y con eso vino una clase nueva que venía siendo el arresto y conducción de personas cuando uno arresta a una persona de qué manera colocar las esposas los candados de mano los ganchos estas cosas cómo retirarlos y cuando la persona ya está detenida cómo manipular esperen un poco voy a tener la llave a la mano la voy a poner aquí cómo manipular su mano digamos que de hecho va a estar hacia abajo cómo manipular su mano para con ciertos movimientos causar una palanca o causar cierta cantidad de dolor para que la persona que no sea cooperativa que sea agresiva pues te siga que la persona se resiste un poco con un pequeño giro de esto no es necesario ni siquiera como muchos piensan causar dolor mediante mediante apretar estas cosas muy contrario a lo que muchos piensan creen que van a causar más dolor o que la persona va a cooperar más si simplemente aprietas esto hasta que duela mucho y en realidad no aquí tengo esto lo suficientemente flojo para que me pueda dar la mano vuelta dentro de él pero en caso de que yo fuera una persona agresiva no cooperativa nos enseñaron que ciertos movimientos de torsión podían causar una cantidad moderada de dolor para que la persona pues no quiere cooperar ok hago esto no se que en saber por esto hago cosas como esta no se que en saber muy bien o como esta o como esta o como esta para que la no se que en saber para que la persona pues coopere de cierto modo igual había otras técnicas como que la persona obviamente si tiene las manos atrás imagínense que están atrás de la espalda tú la tomabas de uno de los dedos y tú estando delante de ella para que la pudieras conducir tú ibas caminando y él iba caminando de espaldas pero pues una forma un poquito más inofensiva de controlar una persona agresiva sin tener que estarla abrazando y empujando claro esto hay que saber con quién porque hay ciertas personas intoxicadas o que están mal de la cabeza y que puede no importarles su integridad física o si realmente se lesionan en estos traslados pero cierra habla de las armas a eso voy ahí fue cuando comenzaron ya las prácticas con armamento no crean que desde el primer día fuimos a disparar y ya sino que nos enseñaron toda la teoría de las armas pero ahora en físico que si estas son las piezas del arma ok ten la pistola y desármala que como se le tiene que dar mantenimiento toma esta pistola y límpiala y vamos a revisar si está completamente limpia que cuáles son las partes de las balas y los calibres que vamos a utilizar bueno aquí tienes todas las balas clasificalas por tamaño clasificalas por calibre dime de que marca son y como las distinguirías pues unas de otras de todo esto creo que la que más lata me dio fue la escopeta realmente odié esa parte y eso que las escopetas son mi arma favorita en cosas como videojuegos o en una serie o en una película y si yo tuviera la oportunidad de tener una escopeta porque casi tuve una escopeta pero al final resultó que era un modelo que tenía una falla en su mecanismo pues no me la dieron pero pues eso es punto y aparte era porque desarmar esas escopetas requería yo por ejemplo puedo tomar mi arma de fuego y de hecho pues lo voy a volver a hacer estoy calificado para esto no empiecen a llorar abro el arma me aseguro de que esté vacía completamente parece que sí la cierro cualquier tipo de arma de fuego que manejáramos tiene la peculiaridad de que puedes darle mantenimiento y limpiarla con tus manos bueno desarmarla con tus manos presionando ciertos botones puedes desarmarla de una manera muy sencilla esto ya no lo voy a desarmar ya pero nomás quería mostrar eso y en cambio con las escopetas requerías sí o sí un destornillador y cerramos y guardamos el seguro está puesto ok requerían una un destornillador bueno en realidad dos destornilladores entonces era una lata darle ese mantenimiento a las escopetas además de que a diferencia de por ejemplo mi pistola o mi rifle cuando lo tuve la pieza más pequeña es más o menos de este tamaño como una pieza de lego un poquito más grande y en el caso de las escopetas no eran tornillos porque para eso no era el destornillador el destornillador era para hacer ciertas palancas había piezas de qué tamaño a ver aquí tengo que tener algo ah ya sé ya sé ya sé de la mitad de esto de la mitad de esto y obviamente eran piezas esenciales para que la escopeta funcionase entonces a mucha gente se les cayeron a mucha gente se les perdieron tuvimos que barrer las aulas más de una vez porque más de una vez pasaron las cosas para encontrar las piezas porque eran pues muy importantes y y no realmente odio odio bueno ese modelo de escopeta lo odié también comenzaron a darnos clases del bastón policial PR24 la porra la tonfa el cacho de 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 macana que traes uno colgando en un costado cómo utilizarlo dónde golpear bajo qué circunstancias utilizarlo cómo tirar las armas de alguien si alguien también hace con un cuchillo cómo quitártelo cómo quitarle el arma cómo golpearlo en la mano y eran clases muy divertidas esas porque usualmente todo salía mal tienes a alguien abanicando una porra muy rápido frente a ti para quitarte un cuchillo que tú sostienes con miedo de que te rompa los dedos y al final termina pegándote no en los dedos sino en la cara después empezamos también con las pruebas de conducción en vehículos ya de de emergencia no comenzamos con persecuciones a alta velocidad ni nada por el estilo sino con subirnos a la unidad saber cómo se siente identificar dónde están los botones las luces y todo eso los espejos acostumbrarnos a los a los ángulos que tenemos que cuidar siempre estar mirando por los espejos a tratar de conducir básicamente era como el examen de conducción para sacar la licencia solo un poquito más más pesado porque en caso de que te equivocaras pues pagabas con flexiones y en caso de que dañaras el vehículo pues era un vehículo de gobierno que tendrías que pagar tú además de que podría simbolizar la expulsión de la academia pero era básicamente lo mismo esquivar algunos conos estacionarte en dos movimientos en un espacio muy pequeño estacionarte de reversa en otro lado y pues tratar de no derribar ningún cono porque cada cono significaba un civil en todo ese trayecto las cosas realmente se sentían mucho más ligeras mucho más tranquilas nos empezamos a acostumbrar al ejercicio nuestros cuerpos cambiaron yo entré ahí de 110 kilos del cual no había mucha masa muscular y ya para esas alturas del tercer entre el tercer y quinto mes pesaba 90 kilos y realmente mi cuerpo me gustaba mucho y todavía bajé mucho más de peso pero este video está volviendo un poquito más largo además de que quiero contar las anécdotas de las peleas que hubo dentro de la academia de cuando ya empezaron a surgir los problemas entre nosotros porque un año y medio de encierro con la misma gente y obligarte a convivir con ella pues obviamente va a traer conflicto cuando realmente empezamos a pasar hambre cuando el ejercicio se puso realmente culero ya con nuestros cuerpos preparados para un estrés físico nos pusieron cosas realmente que te ponían a prueba a otro nivel cuando realmente dejamos de dormir cuando pasamos frío cuando pasamos hambre cuando pasamos calor cuando nuestras manos sangraron cuando nosotros ya queríamos llorar y cuando yo realmente estuve a más de unas de una vez de querer renunciar incluso pues en cuando nos hubo un evento de no un evento sino una clase muy rigurosa sobre antimotines y nos echaron gas lacrimógeno toda una semana y también cuando fuimos a disparar pero creo que eso lo dejaré para una segunda o ya sería más bien una tercera parte de este video porque se me va a quedar sin memoria esta cosa y no voy a poder seguir grabando y además será la notificación de que ya no tengo más espacio entonces esto sería todo por la anécdota de hoy si o podcast es que ya no quiero que se llamen podcast bueno me entendieron no así que bueno dejen su like si les gustó esta cosa dejen sus comentarios si quieren la siguiente parte hagan sus preguntas para saber que quieren que les conteste como fue mi academia de policía y nos vemos en el siguiente video yo soy Sierra y me despido y bueno comandos esto sería todo por el video de hoy espero que les haya parecido informativo y entretenido recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto un saludo a los sargentos y a los tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente si tú también deseas apoyar al canal da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional así como también en twitch para poder jugar y platicar con ustedes yo soy Sierra y me despido vamos a ver y i i i i i i i i